Bueno, estimados suscriptores de su canal Marco Polo, aquí estamos afuera de la Gran Catedral de San Salvador, del Gran Salvador. Ya visitamos la cripta de nuestro señor San, nuestro profeta, ahora San Romero, Arnulfo Romero. Aquí estamos afuera. Está en la entrada de aquí, de la catedral. Y abajo, en el piso de abajo, está la cripta de él, ahí es donde él está enterrado, y el resto se está en la entrada. Aquí es una cocina. Aquí está. Aquí está. Y acá va a volver. Aquí está. Aquí está el Salvador del Mundo. Aquí está el Salvador del Mundo. Aquí está la estatua del Monseñor Romero. Aquí está el Salvador del Mundo. Aquí está el Salvador del Mundo. Aquí está el Salvador del Mundo.